Nosotros respetamos, como no puede ser otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del Gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, viene a reforzar y a reafirmar que el camino que el Gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto y que la FIFA comparte que los hechos son merecedores de ser analizados, investigados y mientras tanto quedar suspendidos en sus cargos el responsable de los hechos. La decisión de la FIFA es una decisión en aplicación de un reglamento de una entidad privada como es la FIFA y eso en ningún caso es óbice para que el Gobierno de España remita, como remitió ayer por la tarde, una denuncia analizada concienzudamente en la que creemos que los argumentos son argumentos de peso y evidentemente la hoja de ruta del Gobierno en ningún caso se ve modificada por los hechos que han anunciado hoy la FIFA. Yo creo que cuando, lo dije ayer, cuando alguien dice de forma insistente que todo el mundo va en contradirección quizá debe pensar que quien va en contradirección es él. Nosotros vamos a seguir nuestro camino, yo les comunico que acabo de remitir a la Real Federación Española de Fútbol una carta diciendo que quiero que se me informe formalmente de en qué situación queda ahora después de la suspensión de FIFA la relación de esta entidad con el Gobierno de España y con el fútbol español y por lo tanto espero respuesta urgente y también les comunico que en las próximas horas me voy a poner en contacto con la FIFA para poder compartir con ellos una reflexión importante sobre que este hecho no afecte en ningún caso a la candidatura de España para el Mundial 2030 y para poder hablar de todos aquellos extremos del fútbol español que consideren oportunos y que consideremos mutuamente de importancia.